A la conductora se le rompió la fuente mientras preparaba unos promocionales antes de irse a Qatar. La conductora de Tudn debutó como madre el pasado 9 de agosto. Y a meses de debutar como madre, recordó lo maravilloso y peculiar momento que vivió antes de darle la bienvenida. Fue durante una transmisión del programa Netas Divinas, que Valeria Marín, compañera de Gina Holguín, ambas figuras femeninas de Tudn, comenzó a contar que Gina se mantuvo trabajando durante la recta final de su embarazo en lugar de tomarse un descanso y fue durante una grabación que notaron que algo estaba pasando. Estábamos grabando unos promocionales para el Mundial de Qatar, fue una jornada muy larga, llovió teníamos que esperar a las 2 grados 3 de la mañana, vamos a grabar y todos diciéndole a Gina estás bien, y rompió fuente, mencionó Marín entre risas y aún asombrada por la situación. Le marco y le digo yo creo que me hice pipi o la fuente, llegó en un segundo y vámonos, señaló Gina Holguín ante el asombro de las otras mujeres presentes. Fue el 10 de agosto cuando Holguín y Andrés Baca anunciaron el nacimiento de su primer hijo Ian, mediante las redes sociales de Tudn, donde ambos trabajan. Cabe mencionar que varios de sus colegas y compañeros los felicitaron.